Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día, hay un ruidito acá, bueno, hay varias cosas que hoy nos convocan que acá me las anoté para no olvidármelas, primero quiero decirles que la hegemonía mediática en la Argentina está abocada todo el tiempo a instalar cosas falsas, ¿no? A ver, que haya un choreo o que haya un crimen o que haya lo que fuere, no quiere decir que eso signifique que hay más inseguridad, no, la verdad, no muchachos, no. A ver, querer generalizar particularidades es, es fulero, este, y es hacer política facha tramposa, ¿no? Hoy venía para acá y en Radio Buitre, las 7.90, Radio Buitre, Radio Nazi, si las hay, al servicio de los peores intereses en la derecha, hablan del choreo del gobierno todo el tiempo, que es un gobierno ladrón, choreo, 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 y la verdad, muchachos, este gobierno que hizo 100.000 viviendas y tiene 5.800 obras públicas en marcha en toda la República Argentina, escuchá bien Radio Buitre, no tiene una denuncia penal por corrupción, ni una. Impecablemente honesto el compañero Alberto Fernández. Hay internas allá, internas acá, vamos a empezar por la interna de ellos. Bueno, la reta le acaba de acomodar un zurdazo atrás de la oreja a Mauricio Macri, con reglas electorales más económicas y menos abusivas para el pueblo de la ciudad, un pueblo que fue 6 veces a votar la última vez, qué vergüenza, 6 veces a votar en un mismo año, está bien esto de sintetizar y organizar de esta manera. Pero empieza a haber en la coalición de derechos una fractura ideológica. Por un lado, los nazis, el pro, los macristas, todos los que están al servicio de los peores intereses, y la rueta que alguna vez estuvo en el prepaso, los radicales que empiezan a agruparse, ojalá que se partan, muchachos. Ojalá que se rompan. Y dejen de ser pura especulación electoral. Ojalá se hagan mierda. Ayer a la tarde nos quedamos todos perplejos ante ayer, cuando mataron a Lourdes, la chica de 30 y pico de años, acá en Villa Lugano. Y salió la iglesia, salieron locuras del barrio a decir, che, esto es terrible lo que pasó. Pero terrible. ¿No? Ahora, vos viste a los canales, este, transmitiendo en cadena nacional, y diciendo que ese crimen ponía en juego la candidatura de la rueta, ni en pedo van a hacer eso. Ahora nos subestiman a todos, porque se cree que somos boludos. No, no somos ni boludos ni boludas. ¿Estamos? Bueno, ahí están. Yo tuve que escuchar al nazi de Feynman, a vos, borro, nazi, que decía que hay que bajar la edad porque el pibe de 14 años que la mató, entonces hay que bajar la edad de imputabilidad, y como en Estados Unidos que vayan presos a los 10 años. Bueno, la verdad, qué malparido que sos. Yo como docente popular, egresado al Instituto Manuel Dorrego de Morón, Instituto Superior del Profesorado, te digo, en la cara, eh, que si vos a un pibe le quitás la familia, le quitás la escuela, le quitás la comida, lo abandonás a su suerte. ¿Qué querés? ¿Que te vengas a felicitar? Crea una sociedad más justa, donde ese pibe tenga familia, tenga amor, tenga escuela, lo viejo tenga el laburo. Hay que construir, como dice Alberto, más igualdad, más igualdad, no esta porquería que está ahora, claro, a un pibe que lo pateaste toda la vida, de verdad, ¿qué querés? ¿Que te vengas a felicitar, a dar un premio, Feynman? ¿Pedazo de forro? Otra cosita que tomaron hoy. Hoy se reúne Tayana con los chinos, con todo el aparato de defensa chino, porque los chinos están muy interesados en producir armamento acá en la Argentina y que lo produzcan los argentinos. Eso da laburo y aumenta nuestras capacidades de defensa en momentos que se avizoran complejos para el futuro de la humanidad. El otro día estuvo Alberto con Biden, ¿no es cierto? Habló, pidió, ayudanos con el fondo, revisen esta porquería de la deuda que nos hicieron, cómo nos van a dar 40.400 millones el fondo monetario a pagar entre años para que un hijo de mil putas como Macri termine ganando una elección y encima la pierde la elección. Digo, fue a eso, muchas bolas no le dieron, cuando volvió acá, ¿qué hizo Alberto? Tayana, reunite con los chinos. Y está perfecto, ¿sabés por qué? Porque son tiempos de la multilateralidad llevada a la máxima expresión. ¿Está claro? La multilateralidad llevada a la máxima expresión. Te traduzco al castellano, por si no entendés. No somos porro de nadie y jugamos con todos. ¿Está claro? Y ahí salió a opinar mi ley. Él salió a opinar, hacerse la víctima, la atleta nos cagó, que la atleta es lo peor de la política. Mirá, yo con la atleta tengo dos millones de diferencias a partir del día que mató a Favaloro, ¿no? Él y la Vidal amasijaron a Favaloro. Porque vos podés matar de muchas maneras, ¿está claro? La indiferencia, el desprecio también matan, ¿eh? Bueno, salió mi ley a victimizarse. Vos, mi ley, no te podés victimizar de nada. Vos sos candidato de los fondos buitres, del fondo buitres BlackRock, que puso en tu campaña, escuchá, te lo digo en la cara, forraso, 100 millones de dólares. Ahora, que uno de los grupos más poderosos del mundo ponga 100 palos verdes acá para ganar una elección, no me extraña. No hay periodistas en la Argentina que hayan dejado de comprar. ¿Entendés? Entonces, no nos vengas a tomar de pelotudos. A hablar de casta. Vos vas a hablar de casta. Vos no podés hablar de nada, querido. Vos representás los peores intereses en la República Argentina. Y encima, tenés el tupé de decir que Domingo Felipe Cavallo fue el mejor vinito de economía de toda la historia. ¿Por qué no te matás, flaco? De verdad, ¿por qué no te matás? Con Cavallo y con el modelo de los 90 en la Argentina estalló en mil pedazos. Gracias a Dios pudimos, como dice la canción, ir construyendo un sueño para todos, ¿no? Y apareció Kiner y apareció Cristina y tuvimos los 12 mejores años de acumulación y avance para el pueblo argentino. Basta, mi ley. Te voy a arrancar la careta hasta que se te vea los huesos de la cara. Hasta que no te quede piel. Sobrete. Que tengan buen día. Si pueden. El 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 Gracias por ver el video.